¡Unidos, unidos al gobierno venceremos! ¡Unidos, unidos al gobierno venceremos! Pues nada más que era una empresa que se dedicaba a enviar agua a la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a convencer a la gente de afuera? Van a pasar las elecciones, van a ganar los que tengan que ganar, y nosotros no vamos a ganar nada. A mí, créanme, que ahorita me gustó que me acompañaron, y eso porque ustedes mismos lo sintieron, la pesadez de que es subir, bajar. No tengo agua, que si no voy a traer, pues no me baño, no tomo, no hago mi comida. Entonces, pues sí, 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 me gustaría que vinieran a ver. Tienen que ver que tenemos la capacidad humana, económica, y lo que sea necesario para enfrentar la lucha. O sea, para mí sí ha sido muy difícil, y ahorita, pues gracias a Dios, pues ya están mis hijas, ya me ayudan, ya no siento esa misma, o sea, ese cansancio de córrele al agua, córrele a lavar. Llegamos con nuestros enemigos, así es que deben estar muy preparadas para... Echarnos a correr, ahorita que nos espanten, ¿eh? ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video